Me preguntaban cómo funciona el populismo y me acordé de la fábula de Stalin y la gallina. Cuenta la leyenda que Stalin le pide a sus asesores en una reunión que le traiga una gallina. Stalin toma la gallina por el cuello y comienza uno a uno a sacarle todas las plumas. La gallina tenía muchísimo dolor, pero lo importante es que al tener agarrado a Stalin la gallina del cuello, esta gallina no podía salir, no podía escaparse. Una vez que le sacó todas las plumas con inmenso dolor, pidió Stalin maíz a sus asesores y lo soltó en el ambiente. La gallina en vez de alejarse de Stalin por el dolor que le había ocasionado, lo seguía por todo el ambiente comiendo el maíz que Stalin soltaba. Y ahí entonces Stalin le dijo a sus asesores, ¿se dieron cuenta cómo funciona? No importa el dolor que le ocasionemos a nuestra gente, lo importante es que al depender de nosotros, soltando migajas, planes sociales, ayudas sin pedir nada a cambio, le generamos una dependencia en que a pesar del dolor continuarán apoyándonos. Es así que funciona el populismo y espero de todo corazón que Argentina y los países de Latinoamérica entiendan que en lugar de planes sociales tenemos que pedir una mejor educación. Un país con mayor educación prospera, un país sin educación, un gobierno que no invierte en educación tendrá que invertir en cárceles en el futuro. Y la única manera de tener un futuro mejor es ayudando a construir ese futuro todos los días, con educación, con trabajo y con agregación de valor. Mi nombre es Gustavo Segre, soy socio director de Center Group desde la ciudad de San Pablo, República Federativa de Brasil. Basta de populismo, basta de gobiernos que amparan su apoyo a partir de planes sociales sin pedir nada a cambio. Hay que invertir en educación. Gracias.